Leonardo Silva Revisorio 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 Yo soy de las que cree que la educación es la ruta para construir un mundo mejor, para tener una sociedad más justa, para que aquellos que nacieron en la pobreza tengan mejores oportunidades. Y a eso he dedicado toda mi carrera. Pero descubrí hace poco que el vehículo para transitarla ya no es la escuela. Al menos, no como la conocemos ahora. Y eso lo descubrí cuando tuve un hijo. Cuando él era pequeño, lo que más hacía era preguntar ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué sirve? Con cada pregunta, con cada respuesta, con cada descubrimiento, una chispa se encendía en sus ojitos. Y yo alucinaba que algo así estaba sucediendo en su cabeza. Fuegos artificiales. Todo conectado. Ideas encendidas. Él creció sus primeros tres años en el parque. Pero un mes antes de que cumpla tres, yo casi me muero. Mis pulmones fallaron. Los dos al mismo tiempo. Llegué con las justas a la emergencia y me hospitalizaron. Los doctores que ven mis placas de ese momento no entienden cómo sobreviví. Estos son unos pulmones sanos. Y acostaba mis pulmones de ese momento. Tapados. No tenía aire. Sentado al pie de mi cama, mi hijo me tomó la mano y me dijo No te preocupes, mamita. Yo estoy aquí. Y viéndolo ahí, yo supe en ese momento que tenía que vivir. No podía dejarlo solo. Su papá falleció antes de que él nazca. Nos quisimos toda la vida, pero fue su cáncer el que nos impulsó a tomar las decisiones importantes. Decidimos casarnos, formar una familia, tener un hijo, aprovechar el tiempo que nos quede juntos. Es curioso lo claras que se ven las cosas cuando el fin está cerca. Salí de la clínica. Y un mes después, mi hijo comenzó su nido. Era un colegio que yo había escogido para él muy cuidadosamente. Pero pasaban las semanas y él no se acostumbraba. Cada día lloraba más y se resistía a ir. Y yo me sentía horrible. No sabía si dejarlo faltar o si obligarlo a ir a pesar de su llanto. Las profesoras me decían, no te preocupes, ya se va a adaptar. Déjalo. Nos reunimos varias veces para tratar de entender qué pasaba, cómo podíamos ayudarlo. Hasta que un día me asomé por la puerta de su salón y lo vi trabajando en su sitio. Esa imagen me golpeó muy profundamente. Su chispa se había apagado. Y en ese momento yo me cuestioné qué va a pasar con su luz, con esa ilusión de aprender. Luego de 14 años de lo mismo, me di cuenta de que mi hijo no se estaba adaptando, se estaba resignando. Yo quería que su chispa se vuelva un fuego, que sus ganas de aprender no mueran. No quería que mi hijo se resigne. Había asumido, como todos a mi alrededor, que el colegio es el lugar donde tienen que estar los niños, porque si no, ¿a dónde irían? Conversando con varios amigos, todos me decían a mi hijo sí le gusta su colegio, a mi hija le encanta el colegio, pero cuando les preguntaba qué es lo que más le gusta de su cole, ¿cuál creen que era la respuesta? Exacto. El recreo. Los amigos. Para eso es mejor que se quede jugando en el parque. Pero no todo es juego en la vida, me decía una terca voz interior. ¿Cómo se va a preparar para el futuro? Mi hermano me había insistido durante, o sea, hacía ya tiempo que eduquemos a nuestros hijos en casa. Homeschooling. Pero yo no veía de dónde sacaría el tiempo ni la paciencia para hacer algo así. Hasta que un día me dijo una palabra que lo cambió todo para mí. Microescuela. Entonces googleé. Y descubrí que efectivamente mi hijo no tenía que resignarse a una rutina escolar. Es más, esa rutina no le iba a servir para el mundo en el que le toca vivir. Es decir, lo tortura hoy y no lo prepara para el futuro. Eso me fascinó. Desvelada por la cortisona que tomaba para curar mis pulmones, leía día y noche. Quería entender cuál es la mejor educación que existe hoy en el mundo. Cuál es la forma natural en la que aprenden los niños. Qué tipo de persona, con qué habilidades, con qué conocimientos va a poder vivir plenamente en el mundo cambiante de hoy. Tuve que cuestionar todo lo que yo creía y sabía. La escuela, como la conocemos ahora, existe hace menos de 150 años, pero en todo ese tiempo su formato no ha cambiado mucho. Aulas, estudiantes, carpetas, profesores, clases, timbres. Y hoy entiendo que lo que diseñamos en el siglo XX fue un buen bus. Ese bus es la escuela. Tiene al frente un chofer, un adulto que conduce a un grupo de niños al mismo ritmo, por la misma ruta, hacia un objetivo definido por el sistema. El vehículo, el modelo educativo, tenía mucho sentido en ese momento. El gran desafío del siglo XX para el Perú y para muchos países era que todos nuestros ciudadanos tengan educación. Llevarlos a todos, conducirlos por la ruta de la educación. En los primeros 50 años del siglo XX, se duplicó todo el conocimiento humano, pero luego tardó 20 años más para volverse a duplicar, y luego 10. Y a partir de los 80, con la era de la información, ese ritmo de creación y renovación del conocimiento se aceleró. Y este siglo, el crecimiento se ha vuelto exponencial. Si el año pasado se duplicó el conocimiento en 12 meses, se calcula que el próximo año se va a duplicar cada 12 horas. Todo el conocimiento mundial. ¿Qué significa esto para la educación, para la escuela, para nuestros hijos? Para empezar, significa que no tiene sentido, es inútil trazar una sola ruta para que todos la sigan de la misma manera. Es más, las grandes empresas de tecnología ya no buscan el diploma universitario, sino gente que sepa programar con elegancia, sobreponerse a fracaso. Aun si no han estudiado nada formalmente, lo que importa es lo que saben hacer, no el diploma. Lo que importa es su carácter demostrado en la cancha, no las recomendaciones de sus profesores. El vehículo ya no es el bus, la escuela, sino el niño mismo. Sus manos, sus piernas, sus ojos, su mente, todo su ser. Dejemos que los niños avancen a su propio ritmo. Lo que los niños necesitan ahora no son choferes que los conduzcan, sino guías que los orienten en este mundo cambiante, que los inspiren y los alienten a emprender su propio viaje. Ya no por una carretera bien demarcada, sino por un campo abierto. Sorteando obstáculos por sí mismos. Guías que sean capaces de darles los mapas de ruta, el equipamiento necesario para encontrar su camino, las pautas para avanzar bien. Guías que sepan leer el GPS de cada estudiante para saber dónde están, si están perdidos o si necesitan ayudas. Guías que sean exploradores también. Que no tengan miedo a aventurarse hacia lo desconocido, a reconocer que no saben, a aprender algo nuevo cada día. Esos son los verdaderos maestros del siglo XXI. Lo que necesitamos es dejar a los niños, aprender a moverse en un mundo en constante cambio sin perderse. Por todo eso, saqué a mi hijo del colegio y fundé un espacio nuevo. Tinku y Marca significa en quechua, punto de encuentro, o también encuentro de pueblos. En Tinku y Marca no hay profesores que enseñan. Hay guías que acompañan, equipan, inspiran, empoderan. No hay salones, ni tampoco grados. Hay espacios donde niños de diferentes edades aprenden juntos. No hay clases, ni exámenes. Hay trabajo autónomo y evidencias de aprendizaje. No hay libros de texto estáticos. Hay Google, con una mente crítica y el conocimiento que crece y cambia cada día. Tinku y Marca Academy no es un colegio alternativo. Es una alternativa al colegio. Estamos afiliados a una red internacional de microescuelas llamada Acton Academy. Somos ya más de 150 en todo el mundo y creciendo a gran velocidad. Lo que nos une es que creemos que todo niño es un héroe que merece encontrar un propósito en la vida que cambie el mundo. Ese llamado que lo movilice a vivir una gran historia. Esa es la brújula que debe guiar su propia educación. Su ruta única. El propósito es la intersección entre los talentos que desarrollamos con esfuerzo y mucha, muchísima práctica. Las cosas que disfrutamos plenamente y nos hacen perder la noción del tiempo. Y aquellas oportunidades e injusticias que vemos en el mundo y que nos tocan el alma. La corrupción, la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación. Utilizar nuestros talentos para construir un mundo mejor. Todos tenemos esa responsabilidad. Y los niños, las niñas, también pueden cambiar el mundo si los dejamos. Porque no se trata de educar individuos que sean exitosos pero que solo se miren a sí mismos. Porque al final todo ser humano busca un sentido a la vida que trascienda su propia mortalidad. Porque lo que queda en este mundo que transitamos son las huellas que dejamos en el mundo y en aquellos que caminaron a nuestro lado o que cruzaron por nuestro camino. Por eso, en Teamworkmark Academy cada héroe avanza a su ritmo. Matemáticas, lectura, escritura, inglés, temas de interés personal. Se vuelven lectores y escritores apasionados porque leen y escriben lo que les apasiona. Aprenden a buscar información, analizar y seleccionar. Aprenden a fijarse metas y monitorear sus avances y esas metas. Aprenden a organizar su tiempo, controlar su distracción, encontrar su ritmo. Y se distraen, se equivocan, se atrasan, se frustran, vuelven a intentar. Todo con autonomía. Y aprenden jugando, con aventuras apasionantes en las que van conquistando retos con el uso de la ciencia, la tecnología, las artes, las matemáticas y la ingeniería. Convertirse en emprendedores y vender sus productos en una feria perseverando a través de varios fiascos. Convertirse en jardineros y aprender de biología y de botánica y el valor de los hábitats al sembrar su propio huerto. Convertirse en fabricantes de juguetes y aprender las leyes de la física a través del diseño y la ingeniería, del ensayo y del error. Convertirse en detectives y aprender de anatomía a través de la ciencia forense. Con el reto de analizar una escena del crimen y descubrir al culpable. En Teamwork Academy no hay pasajeros. Hay héroes en ruta. Cada uno responsable de su propio aprendizaje. A más esfuerzo, ganan más libertad, más posibilidades de decidir sobre su tiempo y sus actividades. Si no se esfuerzan, pierden libertad y privilegios. No hay notas, hay consecuencias. Nadie les quita la libertad. Ellos solos la pierden. Por lo tanto, ellos pueden volver a recuperarla. Así es como se ve cuando tú eres tu propio vehículo. Nadie te lleva. Tú avanzas. Tú misma te frenas. Si te caes, te levantas. No es una ruta fácil, pero es más genuina y respetuosa con la naturaleza de los niños. Conecta mejor con el mundo real y forja un carácter noble y fuerte. Yo fundé Tinkui Marca para devolverle la alegría y la emoción al aprendizaje. Y a mi hijo, la responsabilidad de emprender su propia ruta. Es la mejor decisión que tomarías en tu vida, le dijo Jorge a una amiga que visitaba Tinkui para postular. El año pasado fue nuestro primer año y terminamos con 12 estudiantes y este año abrimos con 42. Pero nuevamente, mi salud falló. A inicios de este año, los doctores me dijeron que tenía una enfermedad degenerativa que no tiene cura y que acabaría con mi vida lentamente, en unos 10, 15 años, quién sabe. Ya se imaginarán el susto. Pero también debo confesar un poquito de alivio. Y es que a mí siempre me han asustado las metas de largo plazo. Y ahora tenía que enfocarme en vivir bien 10 años de mi vida. No toda una vida, solo 10. No tenía que planear mi vejez. Pude ver cómo serían esos 10 años y me sentí muy agradecida. Pude ver el tiempo que me queda para hacer las cosas que me falta hacer y vi que era suficiente. Inmediatamente, todo lo que no valía la pena, lo que era un desperdicio de mi tiempo, se hizo evidente. Y mis prioridades las vi muy claras. Aprovechar cada minuto que pueda con mi hijo. Crear un proyecto educativo viable para él y para otros. Y no postergar más los viajes que siempre quise hacer. Así que tomé licencia del trabajo para enfocarme en mi salud y en mi hijo. Y poco a poco empezamos a viajar juntos. Después, decidí renunciar. Y seis meses después, nuevos doctores me dijeron que el diagnóstico estaba equivocado. Que sí me iba a curar. Yo les digo, el susto y la deuda valieron la pena. Se los recomiendo. Piensen bien qué historia quieren vivir que valga la pena ahora y que ocurra en los próximos 10 años. Hoy, Tinkui crece. Yo veo a mi hijo feliz. Su chispa está viva. Mis prioridades están claras. Así que cuando un niño te diga, no me gusta ir al colegio, yo quiero que sepas que tienes razón. Él también merece vivir una gran historia. Ahora, no en 15 años. Escúchalo. Gracias.